Cuidado con lo que deseas. Es una frase bastante común que ya debes haber escuchado cientos de veces, pues te traigo una diferente. Ten cuidado con tus plegarias, no sabes que Dios podría escucharlas. Este es uno de los mensajes que te deja la trama de Black Souls, y ya esto es un tremendo spoiler si conoces la historia de su mundo. Una historia oculta detrás de una y otra cortina de secretos, que irás descifrando poco a poco con tu experiencia. Pero para llegar a entenderla, debemos empezar abriendo este libro, y leyendo su primera página. La primera vez que experimentas algo, será, generalmente, la más fuerte. La primera vez que ves una película, la primera vez que pruebas algo delicioso, la primera vez que juegas a un videojuego en específico. A nuestro cerebro le encanta recibir nueva información. Y ojo, con esto no quiero insinuar que la exposición repetida a cualquier cosa es mala. Si tienes una película que te gusta, como Shrek, lógicamente vas a disfrutar verla 10 veces. Pero ninguna de las veces va a ser tan divertida como la primera vez. Y como curiosidad, esta es la razón por la que los MOBAs, como el LOL o el Dota, tienen tanta adicción. La cantidad de combinaciones posibles en cada partida provoca que sea numéricamente imposible que tengas una partida igual a la otra. Cada partida tiene un poco de esa sensación de asombro y novedad por la nueva información y experiencia recibida. Y esto es normal, es de esas cosas que todo el mundo lo sabe. Pero si lo profundizamos una pizca más, podemos decir que si ponemos en una balanza de felicidad o satisfacción, la primera vez suele ser siempre un poco más pesada, pero no exageradamente. Y con esto es que a la gran mayoría de las cosas que nos gustan mucho, tenemos la idea o la sensación de, me alegra haber conocido X o, me alegra haber visto X. Pero hay ciertas excepciones, ciertos asteriscos en la lista inimaginable de contenido actual, que no nos hace decir, me alegra haberlo conocido, tanto como, desearía poder olvidarlo, pero no porque sea malo. Me refiero a contenido que te gusta tanto, que activamente piensas, desearía olvidar todo sobre esto para volver a experimentarlo nuevamente, por primera vez. Todos tienen algo que los haga sentir así, algo que les guste tanto, que la felicidad y emoción de experimentarlo fue tanta, y los obliga a desear, paradójicamente, borrar tus recuerdos, solo para repetir estas emociones. Si nos enfocamos solo en videojuegos, los mayores exponentes de esto podrían ser Pokémon y esta sensación de ir a recorrer un mundo de fantasía y desconocido, atrapando criaturas y combatiendo con ellos. Minecraft, y esa primera emoción de ser el arquitecto del mundo entero, Undertale, que es el ejemplo más típico de esto, con toda su bomba de contenido único al romper las reglas de los juegos normales y muchos más. Lógicamente, hay muchísimos juegos más, juegos que no son nada malos, y aún se juegan muchísimo, pero que la primera experiencia es simplemente tan fuerte que rompe la métrica común. Es como si jugar Pokémon sea un 8 de 10, pero experimentarlo por primera vez haya sido un 10 de 10, una diferencia drástica de dos puntos enteros que lo lleva a otro nivel completamente, pero que aún sin ella es un buen juego. El punto es que todo juego tiene esto, pero que unos lo tienen mucho más que otros. Y hoy, quiero hablarte del juego, que en mi opinión, es el que mayor fuerza posee en este aspecto. Un juego que, para la gran mayoría de personas que lo han jugado, ha provocado un cambio notable en su ser. Un juego extremadamente bueno, y tan bueno, que la comunidad activamente se esfuerza en hacerle gatekeep. Sí, un juego tan bueno, que la comunidad activamente está haciendo ese esfuerzo de no hablar en lo posible de él, porque es tan bueno como controversial. Y si llegara a popularizarse, por lo menos un poco, podría ser el fin de nuestra pequeña gota de paraíso, y que hoy, romperé este silencio para mencionarlo. Y estoy hablando de uno de los mejores juegos que podrían existir, y yo he jugado por lo menos mil juegos en mi vida, incluyendo juegos de AAA y juegos de culto. Y el juego del que estoy hablando, se llama Black Souls 2. Primero que nada, Black Souls es un juego creado en RPG Maker. Un juego indie, creado aparentemente por una sola persona, que se llama Inni Mini Mini Moo. Es el equivalente a del Team Marine de Don Pingüe, pero en inglés. El creador es japonés, también conocido como Sushi Yusha Toro, pero los fans más cercanos de sus obras, lo conocemos directamente como Toro. Black Souls 2, siendo el título del juego que discutiremos hoy, te hará notar dos cosas. En primer lugar, su obvia similitud con Dark Souls, el juego de fantasía RPG conocido por su dificultad, mecánica integrada del juego en el que mueres constantemente, y un mundo misterioso, oscuro, y en todo sentido trágico, y fuera de la humanidad. La diferencia principal en gameplay, siendo que mientras en Dark Souls, es un combate en tres dimensiones, en la que tus reflejos y posición, además de capacidad de esquivar ataques enemigos, es lo fundamental del juego. En Black Souls, el juego se desarrolla en un ambiente de dos dimensiones, con un combate por turnos. Y yo sé que hay varios individuos que piensan que si un juego no tiene combate en tiempo real, entonces lo ven aburrido, pero son simplemente ilusos. La gran mayoría de los mejores juegos del mundo del RPG son por turnos. Pokémon, Undertale, Final Fantasy, incluso juegos niche de culto como Fear and Hunger y Termina, manejan este sistema. Demonios, el catalogado mejor juego AAA de los tiempos modernos, Baldur's Gate 3, es un juego de combate por turnos. La pregunta es, ¿cómo podría simular la experiencia de Dark Souls? Un juego donde la mayoría de las muertes son por no esquivar correctamente, en un combate por turnos. Y la respuesta es, no tengo idea cómo explicártelo directamente. Los combates en Black Souls dan la misma sensación. Esa sensación que podría describir como, mi enemigo es demasiado fuerte. Casi no es justo, pero sé que si yo jugara mejor, podría vencerlo. Acabamos de decir que en el primer punto, su propio nombre es una referencia a Dark Souls, pero el segundo punto es el número, Black Souls 2. Black Souls no es el primer juego en su franquicia ni en su universo. Tiene su predecesor directo y precuela, siendo el Black Souls así, a secas, o Black Souls 1. Pero realmente el Black Souls 2 es el tercero en su universo, siendo el primer juego en este universo, el juego aislado y ya antiguo, llamado Red Hood Woods, o los bosques de caparucita roja. Perdón, ¿qué? Un título así. ¿Qué clase de juego estamos hablando, Dr. Mix? Ok. Primero que nada, no es realmente necesario haberte jugado las entregas anteriores, en especial la primera, Red Hood Woods. Este es algo así como algo extra. El Black Souls 1. Sí sería bueno, porque pues, Black Souls 2 es una secuela directa, pero en la forma en la que el universo está diseñado por la mente inimaginablemente compleja de Toro, causa de que así no hayas jugado el primero, tu experiencia jugando el Black Souls 2 solo baje a lo mejor de un 15 a un 14 de 10. Simplemente te pierdes de momentos en los que dirías, ¡Oh! Otros que dirás, ¡No! Otros en los que tal vez dirás, ¡Oh Dios, no! ¿Por qué? ¿Por qué puede existir tan dolor y por qué lo tengo que experimentar ahora? Los cuales te recomiendo encarecidamente. Y mira cómo he alargado esto sin dar ningún spoiler. Ahora hablaremos de la sinopsis real del juego. ¿De qué demonios puede tratar después de tanto bla bla bla? Una vez, en eras hace mucho pasadas, había un país envuelto en una densa niebla, el Imperio Perdido. La niebla convertía a los humanos en bestias terroríficas, lanzando el mundo en el abismo de la desesperación. Vórtices de guerra incesantes, guerreros buscando fama y fortuna, damiselas soñando de viajes en castillos, y tesoros escondidos en jardines secretos. Todos estaban juntos, y luego no quedó ninguno. Despiertas allí, solo otro insignificante no muerto, como el protagonista de esta historia tan cruel. ¿De qué serás testigo y qué conseguirás obtener? Rezo porque logras evitar el peor de los finales. Un mundo cruel y trágico de cuentos de hadas oscuros, Alicia en el país de las maravillas, la pequeña caperucita roja, Hansel y Gretel, y muchísimos otros personajes de cuentos famosos, aparecerán en el escenario de la tragedia. Algunos como tus aliados, y otros como tus enemigos. Cinco princesas demoníacas, princesas consumidas por la locura, cada una gobernando su territorio, repleto de bestias demoníacas. Sus almas negras de tan manchado pecado, hermosas en apariencia, pero en realidad son monstruos aborrecedores. Y aún así, con negociaciones, podrías unirte a ellas en un pacto, si así lo deseases. Black Souls, y con esto me refiero a su universo entero, es un mundo repleto de historias clásicas infantiles, además de sus personajes y escenarios, todos en el mismo lugar, como Shrek. Pero cada historia ha sido alterada, en ciertos casos es una ligera alteración, en otros se han mezclado dos personalidades, en un solo personaje, o en otros, han sido recreados casi completamente. El punto final de estos cambios, es que todas las historias, primero que nada, no tienen ningún final feliz, y sus habitantes han sido completamente alterados. Unos transformados en bestias grotescas, y otras están en sufrimiento eterno y constante. El protagonista de la historia eres tú, y tu nombre es un spoiler, así que por ahora no lo diré. El punto es que tú eres un no muerto, pero no un zombie, un no muerto real, en el sentido de que la muerte no puede agarrarte, eres completamente inmortal. La forma en la que tu inmortalidad funciona, es que cada vez que mueres, tu cuerpo se destruye y se reforma, manteniendo tus recuerdos completamente. Lógicamente, esto puede parecer una bendición absoluta. Después de todo, cualquier enemigo que tengas al frente, solo tiene cuestión de tiempo, hasta que eventualmente lo derrotes. Pero créeme, es una maldición, es la peor maldición, porque en este mundo trágico y lleno de finales tristes, ni siquiera la muerte puede salvarte. Eres el mismo protagonista en ambos juegos. En Black Souls 1, tu objetivo es recorrer un mundo lleno de criaturas de fantasía y cuentos infantiles, para lograr derrotar a las cuatro princesas demoníacas que aterrorizan a sus habitantes, provocando la neblina que es la aparente causa de tanta miseria, siendo estas princesas, la princesa sapo, que es una bastardización del cuento de la princesa y el sapo, Blancanieves, la sirenita, Rapunzel, y como jefa, Cenicienta, cuyos cuentos de origen no necesitan ser mencionados, lógicamente. A lo largo de tu camino encontrarás aliados en varios otros personajes de estos mismos cuentos, teniendo a Lif, como un hada en el bosque mágico, como tu primera aliada, pero que se amplía a personajes como el mago de Oz, que se ha convertido en mujer, por un hechizo de inmortalidad, que consiste en robar cuerpos de inocentes, en donde depositar su conciencia, el ave Dodo, que se encuentra a punto de ser devorada, y si tardas demasiado en rescatarla, pues solo verás una mancha de sangre en su lugar, o incluso tenemos a Juana de Arco, que estrictamente hablando, es tu verdadera primera aliada, solo que el primer enemigo del juego es un dragón, que los quema vivos a ambos, y las últimas palabras que escuchas de ella son sus gritos de dolor, mientras la carne se convierte en cenizas. Experiencia que a ti te hace revivir, pero a ella, por obvias razones, se mantiene en cenizas. En el lado positivo, puedes regresar y recoger estas cenizas, si te sirve de algo. Pero en mi opinión, la mejor de todas las aliadas que podrías tener, y si jugaras el juego también estarías de acuerdo con esto, es Caperucita Roja, que en este horrible universo, vive en su cabaña con su abuelita, que la prostituye constantemente para ganar dinero, causándole un daño psicológico inimaginable, al punto que sufre de frigidez, volviéndole incapaz de sentir nada en cualquier encuentro sexual. Esto claro, hasta que conoce al lobo feroz, llamado Poro, y por varias circunstancias, aparentemente terminan apareándose, siendo Poro el único ser vivo capaz de hacerle sentir algo a Caperucita. Y esto provoca que, ahora, desee venganza, y matar a su abuela, que se encuentra desaparecida. Si, y es que ahora quiero hablar de algo sobre la franquicia, que no he mencionado con justa razón. Estos juegos, contienen contenido gráfico, perturbador y extremadamente ofensivo, además de imágenes altamente grotescas, también perturbadoras, y con contenido sexual explícito, que varía completamente desde, un simple dibujo de pechos femeninos, hasta una unión deformada de diferentes criaturas humanoides, en una masa en la que salen ojos, extremidades y genitales en todos lados. Verás, el juego es un verdadero RPG de fantasía, con la premisa de que, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes jugar como se juega un típico RPG, y explorar sin hacer nada fuera de lo común, o también, si por alguna razón te molesta Caperucita Roja, pues, puedes ir y matarla, por si deseas hacer eso, y peor aún, si deseas, puedes, no solo matarlas, hay un calabozo, y podrías encerrar a todas tus aliadas en él, incluso tienes la opción de, de abusar sexualmente a lo que te dé la gana, a lo que se refiere el juego, con que tienes libertad de hacer lo que quieras, por este motivo, no vas a encontrar a Black Souls en la esfera normal mediática, con suerte, lo encontrarías en ciertas páginas de juegos independientes, o comunidades para adultos, pero, no te dejes engañar, por más que el contenido que tiene, podría hacértelo considerar como un juego pornográfico, el contenido sexual, es la parte más débil de todo el juego, el sexo en Black Souls, es simplemente otra acción más que, podrías hacer, si así lo deseas, de nuevo, tienes libertad absoluta, si quieres, puedes jugarlo como un simulador de citas, enamorar a tu personaje favorito, y tratar de conseguir un final feliz con este, tú decides qué hacer, y me refiero a, literalmente todo, si quieres, puedes irte en contra de todo el mundo, y aliarte con las princesas demoníacas, puedes sacrificar a tus aliados, y ser una escoria completa, en serio, puedes hacer lo que quieras, y esto, a simple vista, te puede dar una sensación de que eres, realmente libre, cuando, en realidad, el concepto de la libertad, es lo más lejano que está de tu ser, bueno, pero de esto hablaremos más adelante, cabe mencionar, que así como puedes hacer cosas malas, estas generalmente están marcadas, con una textura roja en el juego, aunque hasta tú mismo entiendes, que son inmorales, y hacer cosas malas, llenaría tu alma de pecados, pecados, que serán castigados fuertemente, de hecho, Black Souls 1, y el 2, tienen varias mecánicas, que castigan tus actos perversos, de alguna u otra forma, pero como este es un juego, donde puedes jugarlo como tú quieras, en ciertos escenarios, eventualmente, podrías lograr encontrar una forma, de convertir estos efectos y castigos, en beneficios, pero depende de ti, el punto es que, el juego tiene contenido sexual, lo repito, no es nada necesario, el juego al inicio, cuando creas tu personaje, te va a preguntar directamente, si a ti te interesan, los placeres carnales, si le respondes que no, simplemente, no pasa nada, y se saltará todas las escenas, con contenido sexual explícito, hablando de las escenas, realmente estas contienen diálogo, y en ciertos personajes, te van a revelar, piezas diminutas, extra de la historia, pero honestamente, no te pierdes de nada, tan importante, el contenido explícito, en Black Souls, es más un pensamiento extra, en la esfera del juego, y aún si tuviera mucho énfasis, que de nuevo, no lo tiene, y si no le debería restar, el valor del juego, solo para recordarte, Fear and Hunger, también cuenta con contenido sexual explícito, es más, la franquicia de Fate, si, esa franquicia multimillonaria, extremadamente conocida, empezó su primer juego, con escenas, extremadamente sexuales, que encima, tenían una alta, relevancia a la historia, y habrán personas, que piensan, que porque el juego, tiene contenido sexual, de repente, pierde todo su valor, y con este juego, no es así, ahora si, lo siento por irme en esta tangente, pero, era necesario mencionarlo, el valor de Black Souls, honestamente va con su historia, y es una historia tremenda, Toro hizo su tarea, y uno de puntos históricos, de nuestro mundo real, en la historia de Black Souls, no solo incluye sus cuentos, incluye sus creadores, encontrarás referencias perversas, a la vida de Lewis Carl, los hermanos Grimm, H.P. Lovercraft, y demás, encontrarás enemigos, que no son realmente, criaturas de un mundo de fantasía, sino sacadas de cuentos, de terror populares, y de diversas partes del mundo, incluso, no es extraño, que ciertos enemigos, sean, literalmente, asesinos seriales, infames en nuestro mundo, la música, es extremadamente buena, tan buena, que, para los que siguen, este canal, desde sus inicios, y recuerdan, el intro anterior, o el intro actual, ambas contienen, música del soundtrack, de Black Souls, música que encaja, perfectamente, para cada ocasión, del juego, ahora, hablemos de dificultad, el juego es, difícil, muy difícil, está repleto, de jefes, y enemigos fuertes, cada uno, tiene su propio, patrón de ataque, y estrategia, y aquí, déjame mencionarte algo, si conoces, Fear and Hunger, habrás escuchado, como lo tildan, de cruel, y muy difícil, cuando en realidad, es uno de los juegos, más pobremente, balanceados, a favor del jugador, reduciendo, todos sus encuentros, a un juego de ritmo, sobre, cuando atacar, y cuando defender, pues Black Souls, es un verdadero, RPG cruel, y difícil, en todo sentido, pero al mismo tiempo, extremadamente balanceado, habrán jefes, que te matarán, de un golpe, en cada encuentro, esto, usualmente sucede, cuando tratas, de ir con la mentalidad, de unga bunga, y atacar, sin pensar, a todo lo que se mueva, ciertos enemigos, cargan ataques especiales, que deberías interrumpir, de alguna manera, ciertos ataques especiales, no pueden ser interrumpidos, pero si esquivados, hay otros ataques devastadores, que pueden ser bloqueados, y reflejados, y si el ataque, es simplemente inevitable, indetenible, e inbloqueable, tienes la opción, de defender, y reducir, tremendamente el daño, todas estas mecánicas, las tienes, desde el inicio del juego, y con estas mecánicas, podrías vencer, a todos los jefes del juego, cada estadística, en el juego, es usada, y valiosa, y además, de que cuentas, con docenas de hechizos, habilidades, y skills, para acoplarte, a cualquier estilo de juego, podrías hacer una build, enfocada, completamente, en la defensa, haciendo daño, con veneno y sangrado, poco a poco, podrías hacer una build, que esquiva, el 99% de los ataques, el punto es, que deberías usar, un poco la estrategia, y pensar cada enfrentamiento, a esto, le sumamos, que morir en black souls, no es del todo negativo, es una mecánica principal, morir, no solo te quita tus almas, que tienes en la mano, en el momento, también te regala un alma negra, que al consumirla, eleva tus estadísticas, ligeramente, porque esa es otra mecánica, del juego, matar a tus enemigos, a veces, te permite recolectar sus almas, y de acuerdo al color, de que estas tengan, te van a ofrecer, diferentes beneficios, por ejemplo, las ratas hábiles, de las alcantarillas, tienen almas amarillas, que aumentan tu velocidad, mientras que los tiburones, fuertes del mar, tienen almas rojas, que aumentan tu ataque, y así, para cada estadístico, un color, pero una vez, que logras entender bien, cada jefe, y cada batalla, el juego entero, puede ser vencido, en todos sus finales, a nivel 1, sin consumir, ningún alma de color, cada jefe, puede ser derrotado, de diferente forma, al mismo tiempo, en el otro extremo, una vez que sabes, como funcionan las cosas, y le pones un poco, de estrategia, a como quieres jugar el juego, no te cuesta mucho, convertirte en una máquina, imparable, hay una variedad, alta de equipo, que puedes combinar, a tu gusto, mi combinación favorita, y muy fácil de obtener, es una que te permite, atacar con 32 veces, tu fuerza por turno, con la posibilidad, de obtener varios turnos, a la vez, que si encima, puedes potenciar, en forma de un ataque, que siempre acierta, asimismo, hay otra combinación, que hace que tus hechizos, inflijan 16 veces, más daño, y no cuesten nada, y son cosas, que ni siquiera, necesitas buscar en internet, solo leyendo, tus armas, y tu equipo en el juego, podrías encontrar, algo rotísimo, para tu propio estilo de jugar, por eso, cuando veas a alguien, por ejemplo, un youtuber, que se pasa, todos los finales, y se queja, que hay demasiado grindero, te puedo asegurar, que solo se descargo el juego, busco una guía, inmediatamente, y le empezó a seguir, al pie de la letra, sin explorar, o pensar más que hacer, en especial, el black souls 1, que es el que menos, requiere una guía, solo con explorar el juego, te lanza en la cara, muchísimas cosas, y estoy hablándote a ti, Gilchi, y ojo, no digo que tenga nada de mal, usar una de las docenas de guías, para nada, honestamente, te recomiendo, usar una guía, después de que experimentes, el juego por ti mismo, o al menos, un final, una de las mecánicas del juego, es que después de llegar a los créditos, en cualquier final, tienes la opción, de directamente resetear el mundo, restaurando, todas las interacciones y enemigos, además de localizaciones, pero manteniendo completamente, tu fuerza y objetos, así que no hay ninguna consecuencia, pero volvamos al tema, no puedo hablar de la historia, de black souls 2, sin spoilear tremendamente todo, porque el propio punto de inicio, de la historia lo conoces, apenas logras obtener, uno de los finales fuertes del juego, porque si, el juego tiene varios finales, tanto el black souls 1, como el 2, pero trataré de dar una versión, que aunque tiene muchísimos spoilers, no spoileará las mayores sorpresas, ok, si quieres jugarlo por ti mismo, y recomiendo que lo hagas, y adéntrate en este mundo, sin spoilers, anda ahora, si no sigue viendo, honestamente, si haré un video, hablando del lore completo, de la saga más adelante, pero ahora, como un punto general, tu personaje se llama Grimm, si, como los hermanos Grimm, el origen de tu personaje, es realmente una amalgamación, de muchas almas diferentes, todas de autores conocidos, para cuentos, como Anderson, los hermanos Grimm, o Lewis Carroll, o, H.P. Lovercraft, y varias otras, un ser extremadamente poderoso, bien considerado un dios externo, se ha interesado mucho en estas historias, y, decidió secuestrar esas almas, fusionarlas según cuerpo inmortal, y crear este jardín, sino el término jardín, una especie de mundo, para ser poblado por todas esas criaturas, y seres de fantasía, pero este ser es, predominantemente malvado, y esto provoca alteraciones, y ausencia de finales felices, en nuestras historias, este ser es un misterio al inicio del juego, pero se hace llamar a sí mismo Marisoo, por el cliché, de que un personaje perfecto, se le conoce como un Marisoo, claro que en el juego, usa otro nombre, mientras observa junto a ti, como creas nuevas historias en vivo, disfrazada como un aliado, al recorrer y batallar en su propio jardín, al final de tu viaje, te encontrarás nuevamente en el punto de partida, con el detalle, de que nadie recordará nada, excepto tú, todos los muertos estarán vivos de nuevo, y todos los hechos serán repetidos, formando un loop temporal, al que no podrás escapar, provocando a su vez, que todas las decisiones y caminos que tomes, sean canónicos en la historia, este ciclo lleva repitiéndose miles, o quizá decenas de miles, o a lo mejor millones de veces, pero cada cierto tiempo, cuando tu cordura está en el colapso absoluto, Marisoo tiene la misericordia, de borrar tus recuerdos, y hacer que empieces de nuevo, porque le divierte, todos los aliados que tengas, regresarán al punto de partida, toda conexión que forme, será reseteada, y aunque puedas rehacerlas infinitas veces, nunca serán permanentes, si juegas las cartas bien, y logras llegar a un punto final, donde puedas conseguir un final feliz, con alguno de tus aliados, el juego te recompensará, con una pequeña historia, mostrando tú, feliz por siempre, pero siempre abrirás los ojos, y regresas al punto de partida, a menos, que por ciertos motivos, consigas un objeto prohibido, que decirte lo es un spoiler, pero solamente conseguir este objeto, extiende un poco más, estas historias, estos finales felices, convirtiéndolos en tragedias, tragedias, grotescas, pero ya lo averiguarás, cuando lo juegues, algo que debo decir, es que, no solo son tus recuerdos, los que se mantienen, tu fuerza también, se mantiene, cada ciclo te haces más fuerte, a pesar de que eventualmente, a lo mejor llegarás al nivel máximo, eventualmente, un personaje que llegó apenas, al nivel máximo del juego, a lo mejor sería considerado una mosca, comparado a un personaje, que tiene varios ciclos, tu fuerza sigue creciendo y creciendo, causando que los enemigos, diseñados por Marisoo, en este jardín, al final son una tontería, pero a su vez, atrayendo otras entidades, más allá de la comprensión humana, que también se han interesado, por este jardín, y lo peor, algunas, por ti, en Black Souls 2, tu motivación es más directa, deseas encontrar a Alice, si, Alice, de Alicia en el país de las maravillas, que también aparece en Black Souls 1, y encontrar a Alice, es el motivo de tus viajes, y peleas, al inicio del juego, te dejan en claro, que hay una relación entre ustedes dos, tú decides, qué clase de relación, podrían ser amantes, y se mostraría una Alice adulta, esperando el rescate de su amado, podría ser tu hermanita, y se mostraría una Alice, mucho más niña, esperando ser rescatada, por su hermano mayor, y otras más, el punto es que, debe ser rescatar a Alice, el mundo de Black Souls, es muchísimo más grande, que Black Souls 1, pero con muchas más, hace referencias regadas, del cuento de Alice, en el país de las maravillas, solo que infestado, con muchísimas más criaturas, de la índole del primer juego, y peor, depende de tu habilidad, y evitando spoilers, es probablemente, que pierdas, contra el jefe final del juego, el que se encuentre, entre ti y Alice, pero morir solo, retrasa tu victoria, o al menos eso piensas, spoiler, mientras tu cuerpo moribundo, observa con horror, como este jefe final, en su afán de detenerte, devora viva tu Alice, tu cuerpo se desvanece, en agonía y pena, para luego revivir, en el punto de partida, pero afortunadamente, el ciclo se repite, y puedes empezar nuevamente, a buscar a Alice, hacerte mucho más fuerte, hasta eventualmente, vencer a este villano, y salvarla, el juego, te regalará una escena, que de acuerdo a tus preferencias, puede ser un evento romántico, tierno, como sexual y perverso, pero al final de tu encuentro, te dispones a descansar, al fin junto a tu Alice, para nuevamente abrir los ojos, y regresar al inicio, como dije, el mundo de Black Souls 2, es inmenso, demasiado grande, para explicarlo correctamente, podrías pasar unas horas, explorándolo, y aún así encontrarías cosas nuevas, además, recuerdas esa mecánica, de los pecados que mencioné, en Black Souls 1, la principal consecuencia, de los pecados, y los actos impuros, es que si tu alma, es muy pecadora, ciertas entidades, vendrán a cazarte, por pecador, en Black Souls 2, no existe, la mecánica de los pecados, reemplazada directamente, con la mecánica del Zen, el Zen, vendría a ser, el equivalente directo, de la sanidad, sino una escala, que va del 100 al 0, cuando está en 100, el mundo funciona normalmente, pero mientras vaya bajando, diversos cambios ocurrirán, por ejemplo, la música del juego, se apagará, ciertas zonas, estarán llenas de sangre, imágenes horribles, serás incapaz, de entender las palabras, de otros personajes, e incluso, entidades indescriptibles, podrían aparecer, y atacarte, la lógica, siendo que mientras, más baje tu sanidad, más se altera el mundo, por lo que pensarías, que el nombre Zen, debería más bien ser, San, de sanidad, pero no, spoilers, la mecánica se llama Zen, porque se ha cortado, la otra parte del nombre, siendo esta, Dam, lo unido es, Zendam, que al revés, es Madness, dejándote claro, que cuando la escala, está alta, que es por defecto, y todo el juego, funciona normal, es realmente, cuando la locura, de tu personaje, está a tope, o sea, que el verdadero mundo, es el que se muestra, cuando tu Zen, está en cero, por lo que en este mundo enorme, inimaginablemente enorme, ahora dupliquemos ese tamaño, con su versión, alta en Zen, y baja en Zen, y este dato, te lo dice un personaje, en una de las zonas, más terroríficas del juego, que es, relativamente temprano, en un juego de palabras, o acertijo, medio simple, que mi cerebro de nuez, no entendió, hasta luego de unas 8 horas, y si, dije zonas terroríficas, el juego en todo momento, da miedo, de hecho, en su pilar de cosas buenas, que te dije, una de que ni siquiera, aparece en sus características frontales, pero es tremenda, es el horror que causa, un horror psicológico potente, ese manejo de los sonidos, que tienes impecable, y yo, que consumo contenido de terror, constantemente, tuve que parar de jugar, por el miedo que me provocó, la zona del asilo, a las 3 de la mañana, y por cierto, no es que me acabé de jugar el juego, por eso es el video, el juego me lo pasé ya por el 2019, pero lo volví a jugar de cero, cuando salió el DLC final, en el 2021, pero el infeliz de toro, que había anunciado, un pequeño descanso, resulta que ya está en proceso, de terminar una nueva entrega, llamada Death Red Hood, que supuestamente será más grande, que el Black Souls 2, y tengo miedo, que pronto explote en popularidad, y ya no poder hablar de esto, con el verdadero entusiasmo, que merece, si le das la oportunidad, a Black Souls, te aseguro, que no serás el mismo, la marca que te deja, este juego es, permanente, y aquí va otro pequeño spoiler, inconsecuente para la historia, pero interesante, el juego está lleno, de cosas así, resulta que, el primer jefe del juego, es un conejo monstruoso, gigante de boracabezas, si el alma de este conejo, una vez que lo derrotes, la conviertes en un arma, esta arma, se transforma en una espada, llamada la espada Vorpal, que es una referencia, al cuento de Lewis Carroll, llamado Jabberwocky, en donde Jabberwock, que aparece en otra zona del juego, es derrotado por la espada, llamada Vorpal, pues si a este conejo, en uno de los ciclos posteriores, lo enfrentas, empuñando a la espada, de alguna forma, recuperas su cordura, y se transforma en un jefe, miles de veces más difícil, el juego, tiene un sistema de tiempo también, así que el orden en el que exploras, y el orden en el que derrotas, los jefes, afecta al mundo, una de las cosas, que te pasará al inicio, es que avanzarás normalmente, y de repente, la mayoría de personajes morirán, esto se debe a, el ave loca, Jup Jup, que vive en un lugar muy alto, que luego de cierto tiempo, en cada ciclo, se vuelve loca, y asesinará un montón de personajes, pero, si logras ir rápidamente en un ciclo, y de alguna forma lo detienes, todos esos personajes, seguirán vivos, claro, a lo mejor se volverán locos, tal vez hayan otras condiciones, que tengas que explorar, a lo largo del mundo, hay regados diversos personajes, de cuentos, que luego de una batalla especial, dejarán su cuento, en forma física, como un libro, si recolectas todos estos, en un mismo ciclo, podrías recibir una recompensa, muy valiosa, de hecho, ese es un punto clave, en el Black Souls 1, y puedes hacer esto cada ciclo, incrementando aún más tu poder, pero es muy difícil encontrar a todos, a menos que sepas realmente, dónde están, y cómo hacerlos aparecer, cuando avances, lo suficientemente a la historia, encontrarás un lugar, llamado el calabozo del caos, siendo este un rock light, dentro del juego, para explorar diversos, otros universos caóticos, pequeños e infinitos, donde podrías encontrar, fragmentos de personajes, de entregas anteriores, que aunque no puedas rescatar, al menos puedes ver, y recordar, por esos pocos segundos, que duran, también otras historias infantiles, desechadas, que no entraron, en el jardín principal, y están atrapadas, en el abismo eterno, si eres fan del overcraft, a lo mejor has escuchado, de Nier Latotep, el dios caótico, que le gusta sembrar discordia, y bromear con humanos, pues en Black Souls 2, puedes coger este dios caótico, si juegas bien tus cartas, y hay más, dioses overcraftianos, probablemente miles, de interacciones más, es más, ni siquiera sé, si a este punto, se ha descubierto, todo lo que hay, pequeño y escondido, en el juego, pero, honestamente, ya he hablado demasiado, el juego me gustó tanto, que, a pesar de poder conseguirlo, completamente gratis, en internet, y en español, especialmente, en sitios como F95, es uno de los muy pocos, y me refiero, a muy pocos juegos, que después de jugarlo, me gustó tanto, que decidí comprarlo, lógicamente, la versión pagada, es en inglés, así que, si no entiendes inglés, está bien, consigue la que está en español, no es difícil de encontrar, y te va a salir gratis, pero dale un intento, pruébalo, por mi parte, eventualmente, haré el video del lore del juego, pero esto es tan complejo, que no será sencillo, veremos cómo funciona, soy el Dr. Mix, y espero que te haya gustado este video, Adiós. Gracias por ver el video.